Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Ra y estas son las noticias de hoy. Admiten demanda de pérdida de investidura contra el senador Álvaro Uribe. El Consejo de Estado acogió la demanda en primera instancia por violación del régimen de inhabilidades. A juicio del solicitante, Uribe participó en el debate de las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque. En contra de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, dentro de la cual le habían sido aceptados los impedimentos. El Ñoño Elías dejó plantada la comisión de acusación. El exsenador del partido de la U no asistió a la comisión de acusación de la Cámara de Representantes, donde se esperaba que rindiera su declaración en el proceso que adelantan contra el expresidente Juan Manuel Santos por la financiación ilegal de Odebrecht en la campaña de reelección Santos-Presidente del 2014. El uribismo acompañará plantón contra el fallo sobre el consumo de drogas. Tras el fallo de la Corte Constitucional, que tumbó dos normas del Código de Policía y permitirá el consumo de licor y sustancias psicoactivas en espacios públicos, el movimiento Juntos por Colombia convocó a un plantón, el cual será acompañado por el Centro Democrático. Manifestantes le gritaron asesino al presidente Duque en Londres. Alrededor de 20 personas esperaban al presidente con banderas de Colombia y una lista con nombres de líderes asesinados desde la firma de los acuerdos con las FARC. Primera condena contra un exfuncionario de la Fiscalía por escándalos de las chuzadas. Luis Carlos Gómez Góngora, coordinador de la Sala Diamante de la Fiscalía General de la Nación, es el primero en recibir una condena por haber interceptado ilegalmente comunicaciones. Tras haber aceptado los cargos de fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y falsedad en documento público, recibió una condena de 100 meses de prisión. Segunda en el Senado, segunda vuelta para elegir alcalde en Bogotá. La plenaria del Senado ubicó en el orden del día la discusión en último debate de la reforma constitucional que implementa la segunda vuelta para elegir alcalde mayor de Bogotá. Sin embargo, la iniciativa parece tener poca acogida entre los parlamentarios porque en la sección pasada, cuando se trató de poner a consideración el proyecto, los votos no fueron suficientes ni siquiera para aprobarse. Trump se lanza formalmente a la reelección. El presidente de los Estados Unidos lanzó su campaña de reelección, pese a que las encuestas no le son favorables. Los fanáticos de Trump acamparon un día antes a las afueras del estadio esperando la llegada de su presidente. Estados Unidos envía mil soldados a Oriente por tensión militar. La medida tiene como objetivo garantizar la seguridad y bienestar de nuestros militares desplegados en la región y proteger nuestros intereses nacionales, dijo el secretario interino de Defensa, precisando que Estados Unidos no busca un conflicto con Irán. Guatemala irá segunda vuelta para elegir a su presidente. El sufragio se realizará el 11 de agosto. La izquierdista Sandra Torres tiene un lugar asegurado en la nueva disputa en la que seguramente enfrentará al derechista Alejandro Giammattei en segundo lugar según los últimos recuentos electorales. Diputado venezolano acusado de rebelión huye a Colombia. El opositor Richard Blanco, acusado por el régimen venezolano de estar involucrado en la fallida rebelión militar contra la tiranía de Nicolás Maduro, huyó este lunes a Colombia tras casi 40 días de refugio en la Embajada Argentina en Caracas. Muchas gracias por escuchar. Que implementa la segunda vuelta para elegir alcalde mayor de Bogotá. Sin embargo, la iniciativa parece tener poca acogida entre los parlamentarios porque en la sección pasada, cuando se trató de poner a consideración el proyecto, los votos no fueron suficientes ni siquiera para aprobarse. Trump se lanza formalmente a la reelección. El presidente de los Estados Unidos lanzó su campaña de reelección pese a que las encuestas no le son favorables. Los fanáticos de Trump acamparon un día antes a las afueras del estadio esperando la llegada de su presidente. Estados Unidos envía mil soldados a Oriente por tensión militar. La medida tiene como objetivo garantizar la seguridad y bienestar de nuestros militares desplegados en la región y proteger nuestros intereses nacionales, dijo el secretario interino de defensa, precisando que Estados Unidos no busca un conflicto con Irán. Guatemala irá segunda vuelta para elegir a su presidente. El sufragio se realizará el 11 de agosto. La izquierdista Sandra Torres tiene un lugar asegurado en la nueva disputa en la que seguramente enfrentará al derechista Alejandro Giammattei en segundo lugar según los últimos recuentos electorales. Diputado venezolano acusado de rebelión huye a Colombia. El opositor Richard Blanco, acusado por el régimen venezolano de estar involucrado en la fallida rebelión militar contra la tiranía de Nicolás Maduro, huyó este lunes a Colombia tras casi 40 días de refugio en la embajada argentina en Caracas. Muchas gracias por escuchar. Guatemala irá segunda vuelta para elegir a su presidente. El sufragio se realizará el 11 de agosto. La izquierdista Sandra Torres tiene un lugar asegurado en la nueva disputa en la que seguramente enfrentará al derechista Alejandro Giammattei en segundo lugar según los últimos recuentos electorales. Diputado venezolano acusado de rebelión huye a Colombia. El opositor Richard Blanco, acusado por el régimen venezolano de estar involucrado en la fallida rebelión militar contra la tiranía de Nicolás Maduro, huyó este lunes a Colombia tras casi 40 días de refugio en la embajada argentina en Caracas. Muchas gracias por escuchar. Acusado por el régimen venezolano de estar involucrado en la fallida rebelión militar contra la tiranía de Nicolás Maduro, huyó este lunes a Colombia tras casi 40 días de refugio en la embajada argentina en Caracas. Muchas gracias por escuchar.